Una joven mujer se vuelve viral gracias a los peinados que se realiza con motivo de la Navidad, al estilo Cindy Lou, quien, la joven se convierte en tendencia con sus tutoriales de peinados extravagantes. 5. Botellas de plástico, esferas, luces y otros materiales alusivos a la Navidad es lo único que la mujer necesita para crear sus adornos navideños sobre su cabeza. 5. Sin lugar a dudas, creatividad y talento es lo que también requiere la joven para crear sus peinados, los cuales llaman la atención a usuarios por ser originales. Los vídeos circulan en Twitter, y son de los más vistos, ya que en cuestión de minutos con gran facilidad, la mujer logra sus llamativos peinados e impresiona a quienes los miran. En esta nota